liturgia de las horas viernes de la semana 23 del tiempo ordinario salterio 3 10 de septiembre oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida adoremos al señor porque él es nuestro dios salmo 99 alegría de los que entran en el templo aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entrad por su puerta con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor porque él es nuestro dios himno con gozo el corazón cante la vida presencia y maravilla del señor de luz y de color bella armonía sinfónica cadencia de su amor palabra es prenderosa de su verbo cascada luminosa de verdad que fluye en todo ser que en él fue hecho imagen de su ser y de su amor la fe cante al señor y su alabanza palabra mensajera del amor responda con ternura a su llamada en himno agradecido a su gran don dejemos que su amor nos y en el alma en el alma en íntimo diálogo con dios en puras claridades cara a cara bañadas por los rayos de su sol al padre subirá nuestra alabanza por cristo nuestro vivo intercesor en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor amén salmodia mira señor y contempla nuestro propio salmo 88 4 lamentación por la caída de la casa de david tú encolerizado con tu ungido lo ha rechazado y desechado has roto la alianza con tu siervo y has profamado hasta el suelo su corona has derribado sus murallas y derrotado sus fortalezas todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios pero a él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea has quebrado su centro glorioso y has derribado su trono has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mira señor y contempla nuestro propio yo soy el rey nuevo y el vástago de david la estrella luciente de la mañana salmo 88 5 hasta cuando señor estarás escondido y arderá como fuego tu cólera recuerda señor lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos quien vivirá sin ver la muerte quien sustraerá su vida a la garra del abismo donde está señor tu antigua misericordia que por tu fidelidad juraste a david acuérdate señor de la afrenta de tus siervos lo que tengo que aguantar de las naciones de cómo afrentan señor tus enemigos de cómo afrentan las huellas de tu ungido bendito el señor por siempre amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el renuevo y el vástago de david la estrella luciente de la mañana nuestros años se acaban como la hierba pero tu señor permanece desde siempre y por siempre salmo 89 baja a nosotros la ver la bondad del señor señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retornado hijo de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciega ni se seca como nos has consumido con tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a brisa a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos señor a calcular los nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos por la mañana saciamos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días que nos afligiste por los años que sufrimos de dichas que tus siervos vean tu acción y tus y sus hijos tu gloria vaya a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestros años se acaban como la hierba pero tu señor permanece desde siempre y por siempre en ti señor está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz primera lectura del libro del profeta oseas capítulo 2 versos 2 6 del 6 al 24 Israel castigado por su infidelidad volverá a Dios esto dice el señor acusada a vuestra madre ponerle pleito porque ella no es ya mi mujer ni yo soy su marido arrancarle de su rostro sus prostituciones y de su pecho sus adulterios pues yo voy a acercar su sendero con espinos derribaré sus tapias y no encontrará su camino irá tras sus amantes y no los hallará los buscará y no los encontrará y entonces dirá voy a volver a mi marido al primero porque entonces me iba mejor que ahora y es aquí que yo la cortejaré me la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón le devolveré sus antiguos huertos y a cor valle de la desgracia lo convertiré en puerta de la esperanza y ella me responderá y ella me responderá allí como en los días de su juventud como el día en que la saqué de Egipto aquel día oráculo del señor me llamará esposo mío no me llamará va al mío quitaré de su boca los nombres de los ídolos y no se acordará más de invocarlos aquel día haré para ellos una alianza con las fieras del campo las aves del cielo y los reptiles de la tierra romperé en su país arco espada y armas y los haré vivir tranquilos te desposaré conmigo para siempre me casaré contigo en derecho y justicia en la benignidad y en el amor me casaré contigo en fidelidad tú conocerás al señor aquel día oráculo del señor yo responderé a los cielos ellos responderán a la tierra la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a la nombraré y la nombraré para mí en el país y me compadeceré de la no compadecida y diré a no es mi pueblo tú eres mi pueblo y él responderá tú eres mi dios responsorio llegó la boda del cordero y su esposa se ha embellecido dichosos los invitados al banquete de bodas me casaré contigo en fidelidad y tú conocerás al señor dichosos los invitados al banquete de bodas segunda lectura del comentario de san bruno presbítero sobre los salmos si me olvido de ti jerusalén que deseables son tus moradas mi alma se consume y anhela llegar a los atrios del señor es decir desea llegar a la gran ciudad del dios vivo el profeta nos muestra cual sea la razón por la que desea llegar a los atrios del señor lo deseo señor dios de los ejércitos celestiales rey mío y dios mío porque son dichosos los que viven en tu casa la jerusalén celestial es como si dijera quien no anhelara llegar a tus atrios siendo tú el mismo dios el señor de los ejércitos el rey del universo quien no anhela penetrar en tu tabernáculo si son dichosos los que viven en tu casa atrios y casas significan aquí lo mismo y cuando dice aquí dichosos ya se sobreentiende que tienen tanta dicha cuando el hombre es capaz de concebir por ellos son dichosos los que habitan en sus atrios porque dios porque alaban a dios con un amor totalmente definitivo que durará por los siglos de los siglos es decir eternamente y no podrían alabar eternamente si no fueran eternamente dichosos esta dicha nadie puede alcanzarla por sus propias fuerzas aunque posea ya la esperanza la fe y el amor únicamente la logra el hombre dichoso que encuentra en ti fuerza y con ella dispone su corazón para que llegue a esta suprema felicidad que es lo mismo que decir únicamente alcanza esta suprema dicha a aquel que después de ejercitarse en las diversas virtudes y buenas obras recibe además el auxilio de la gracia divina pues por sí mismo nadie puede llegar a esta suprema felicidad como lo afirma el mismo señor nadie sube al cielo se entiende por sí mismo sino el hijo del hombre que está en el cielo afirmo que dispone su corazón para subir hasta esta suprema felicidad porque de hecho el hombre se encuentra en un árido valle de lágrimas es decir en un mundo que en comparación con la vida eterna que viene a ser como un monte repleto de alegría es un valle profundo donde abundan los sufrimientos y las tribulaciones pero como sea que el profeta declara dichoso al hombre que encuentra en ti su fuerza podría alguien preguntarse concede Dios su ayuda para conseguir esto a ellos respondo sin duda alguna Dios concede a los santos este auxilio en efecto nuestro legislador Cristo el mismo que nos dio la ley nos ha dado y continuará dándonos sin cesar sus bendiciones con ellas nos irá elevando hacia la dicha suprema y así subiremos de altura en altura hasta que lleguemos a contemplar a Cristo el Dios de los dioses Él nos divinizará en la futura Jerusalén del cielo por ello allí podremos contemplar al Dios de los dioses es decir a la Santísima Trinidad en sus mismos santos es decir nuestra inteligencia sabrá descubrir en nosotros mismos a aquel Dios a quien nadie en este mundo pudo ver y de esta forma Dios lo será todo en todos responsorio ahora somos hijos de Dios aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es todo el que tiene esperanza en Él se vuelve santo como Él es santo sabemos que cuando se manifieste el Señor seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es oremos Dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la afiliación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios